Pero vámonos riendo de una vez, Víctorio, lo sucedido esta mañana allá en Palacio Nacional, donde el presidente de la República pues empieza a hacer sus movimientos, Víctor, sus piezas las empiezan, ya se le había externado en diferentes ocasiones a través de los medios de comunicación alternativos como este, que Ricardo Monreal estaba haciendo unas prácticas medias en contra de la Cuarta Transformación, con lo cual lo vimos en la delegación Cuauhtémoc donde Dolores Padierna, de lo último que hizo, lo acusó porque él fue regente de esa alcaldía, creo que cuando a él le tocó, creo que todavía era alcaldía cuando le tocó o era delegación. Este señor pues tenía cierto control con la gente de ahí y optaron por no votar por ella ante otros tipos de problemas que hubo ahí. Sí, ahí era de las últimas traiciones y que López, esta Padierna, Víctor, en un mitin que hizo en la calle, lo señaló como un traidor a la Cuarta Transformación. Él es el encargado que en la Cámara de Senadores pues salgan y se avalen ahora sí las reformas a la Constitución y acuerdos que se tienen que tomar donde él tiene que convencer a la ala conservadora de que algunos voten a favor para que salgan adelante. Pero se dice en muchas bastiones, sobre todo en Morena también, que este señor ya pertenece a la ala conservadora y que ya traen juegues con varios gobernadores, periodistas y panistas para irse a la grande y lo dijeron que si no iba por parte de Morena quizás él se lanzaría por otra fórmula. Sí, efectivamente. Bueno, hemos visto como varios engendros de políticos de este tipo han utilizado como trampolín o escalón a Morena precisamente para satisfacer sus deseos de llegar a ciertas posiciones. Yo no dudo, no dudo que el presidente ya esté perfectamente enterado de todas las marrullerías que ha venido haciendo este tipo para tratar de entretejer algunos acuerdos y algunos intereses con gobernadores, con presidentes municipales, con mismos presidentes de las de los municipios de ahí de México. Y bueno, ya no hay la confianza que Andrés Manuel llegó a tenerle a este señor. Ya no la tiene. Teníamos que fortalecer el área del Senado y Andrés Manuel decide que sea Olga Sánchez Cordero quien vaya y trate de poner orden toda vez que la Cámara de Senadores está tambaleando en términos de acuerdos con la oposición, Carlos. Bueno, todo parece indicar, Víctor, que en un almuerzo que le voy a presentar ahorita aquí en la pantalla, Víctorio. Sí, sí, sí. Todo parece indicar que Andrés Manuel López Obrador, pues, le hizo ver a Ricardo Monreal de las nuevas estrategias a seguir y que si quería sumarse a la cuarta transformación, tenía que seguir ahora sí lo que él iba a mover para poder llevar esas reformas hacia adelante. Y lo primero que hace es este movimiento, Víctorio, donde pues el presidente de la República anunciaba, declaró ante medios de comunicación donde el, bueno, esto el senador Ricardo Monreal después de ese comida que tuvo con él, pues llevaba una encomiéndola del presidente que si se quiere alinear y ahora apoya a la señora Sánchez Cordero. Y el senador Ricardo Monreal anunció que buscará que Sánchez Cordero sea la nueva presidenta, ahora sí, Víctorio. De la mesa directiva. De la mesa directiva del Senado con el fin de consolidar la unidad del grupo parlamentario. Declaró ante los cuestionamientos sobre la sorpresiva noticia donde, pues, él era el mandamás, Víctorio. Sí. Él era el que acaparaba a los reflectores y creo que el día de hoy va a robarse los Sánchez Cordero y él bien lo sabe. Sí, y esa va a ser definitivamente su función. Poco después, luego de sostener distintas reuniones, publicó en sus redes sociales, junto con los cuatro aspirantes, junto a las cuatro aspirantes a ocupar la presidencia del Senado, Maribel Villegas, Simelda Castro, Berta Carabeo y Annalilia Rivera, junto a Monreal Ávila, manifestaron que en unidad declinaron a su legítima aspiración, no sin antes abrir la posibilidad de la vicecoordinación y algunas secretarías a las senadoras. Aliñaditos, como siempre, Víctorio, como deben ser y disciplinados. Dijo, he conversado con los aspirantes a presidir la mesa directiva y con las senadoras y senadores del grupo parlamentario para proponer a la doctora Olga Sánchez Cordero como presidenta del Senado para el primer año de la siguiente legislatura, de esta legislatura, perdón, la siguiente va a ser la de la Cámara de Diputados. Sí, la sesenta y cinco. ¿Aseguró el morenista? Sí, según confirmó en su breve acercamiento con los medios, la candidatura en unidad desactivaría cualquier eventualidad por la competencia para que este 27 de agosto ya sea de manera presencial o de manera virtual la ministra en retiro y sea ratificada como titular de la mesa directiva. Pues de esa manera vemos que el presidente de la República empieza a hacer sus movimientos ya que tenemos tres años, más de tres años, Víctorio. Así es. Pues con trabajos arduos, con vencimiento a toda esta bola de sinvergüenzas que son la ala conservadora, Víctor, y pues creo que algo a Sánchez Cordero se va a tener que sacar un mes por ahí. Fíjate, Carlos, amigos, yo estoy plenamente convencido de que el presidente sabe que no hay seres humanos perfectos, que si bien Ricardo Monreal ha cometido errores, le está dando la oportunidad de que rectifique precisamente a través del apoyo, a través de sostener y apoyar directamente a Olga Sánchez Cordero para, repito, fortalecer al interior a los senadores de Morena. Pues llega el gobernador de allá de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. Así es. Llega a presidir ahora sí el lugar que dejó Olga Sánchez Cordero, que es la Secretaría de Gobernación. Y elogia el buen trabajo que tuvo aquí la señora ex miembra de la Cámara Legislativa, no, de la Cámara del Poder Judicial, Víctor. Del Poder Judicial, sí. Bueno, aquí, mira, lo que yo pude ver hoy en la mañana es el inmenso agradecimiento que tiene Andrés Manuel López Obrador con Olga Sánchez, porque siempre vio que era leal, que era valiente, que era trabajadora y que siempre estuvo al pie del cañón. Lo mismo vi por parte de Olga Sánchez Cordero para con el presidente por haberle otorgado la confianza que le dio desde el principio al haberle ofrecido la Secretaría. Háganle caso al super mazorquero que está aquí en el chat. Pongan su like, por favor, todos los que se están conectando, denle like, es muy importante para que esto se divulgue a través de las redes sociales. La Palpa Rivera, un saludote, Alejandro Aguilar, buenas tardes. Bueno, que lo vigilen porque se ha crecido mucho y que lo bajen de la nube, es correcto y de eso se trata de las nuevas estrategias y que Ricardo Monreal no se nos suba tanto. Sí, sí, poner orden, poner orden. Poner orden.